bueno bienvenidos aquí a este es como no es propiamente un unboxing lo que voy a hacer es este abrir sneak peeks del caos impact que es el siguiente de expansión de Yu-Gi-Oh! y la última que sale en el año son cinco boosters cada paquete en español así que vamos a ver que sale aquí si escuchan un ruido ahí como en el fondo es que están ensayando no sé que rayos van a hacer ahí en el parque que está aquí a la vuelta ahí está, se les ocurre ensayar hoy aquí sale gemelos desencadenados que es un arquetipo nuevo, el Unchained con grande primineral, esto no lo había visto voy a ir viendo solo lo foil y lo raro que va a ser es que trae varios, tres equipos trae soporte de marinses, el primer soporte de marinses, trae gladiadores trae tenjis, aquí hay una ultra lamento del alma desencadenada exprese monstruos esto lleva una ultra aquí marinses de la mangrade los dream mirror también traen aquí soporte tenjis gladiadores vienen arquetipos nuevos como es que el fantasma les pegó un sueño que es el soporte de tenjis y que es el soporte de dream mirror este lleva una ultra que sale aquí, corazón de cristal marinses y vuestra galladora sagitarios y la ultima de este primer snick aquí está otro con grande primineral, granja tirana salieron dos de estos y una ultra vamos con el segundo para latinoamerica los snick son solamente en español fueron unos que me sobraron, de hecho hay un playmap de snick pick del cause impact también me sobró cañón de gelatina, fantas, hola amigo, respeto un sueño otro respeto un sueño aquí otra ultra Draco Furioso de Tenji un 5 otro de gladiadores estos llevan dos ultras a ver si es alguna secreta a veces sale secreta y ultra en el mismo compendio de snick pick bestia creador y fantas el enemigo les pegó un sueño ahí faltan dos booster más de este pachete snick pick y ya está gematos desencadenados y ya está gematos desencadenados y ya está gematos desencadenados esta en este y ya está y ya está el secreta salamangrande pirofénix mandalín princesa entonces vean este salió una ultra y una secreta en el mismo paquetito de snick vamos a ver el último que tengo aquí esta en el primer booster falta un respeto o un sueño otra Western gladiadora Este booster, el Caos Impact También viene con el inicio de la nueva temporada de regionales Que empieza desde este domingo 26 Mentira, domingo 27 Hasta el domingo 19 de enero O sea, viene siendo toda la temporada de regionales de este Otro Tenji, Ashuna y otra vez con Grande Crimineral Van a salir otros versos Pantera de Prueba, otro Ultra Ven, llevan 3 Ultras y una Secreta A una de las raras que era Carga de Vestigladora, otra Agledadora Otra Secreta en esta También, como se ve en el anterior Que era una Ultra y una Secreta en el mismo paciente de Sneak Peek Otro Yata Dragon Nebula Y este Ultimo Vestigladora, Torix, Imnagogia, Esperanza Entonces, resumen rápido de estos 3 Sneak Peeks que equivalen a 15 Boosters Salieron la Secreta Salieron la Secreta Esta es la Salamangrande Pyrofénix De Ultra salieron 3 Dracofurio es el Tenji Lamento del Alma Desencadenada Que ese es el Unos arquitectos nuevos que vienen acá Y Pantera de Prueba Una Secreta Y 3 Ultras en 15 Boosters Buen Ratio Pero obviamente los Sneak Peeks siempre traen mejor Ratio Que en teoría, que el Booster en Box normal O sea, es como la gracia de comprar los Sneak Peeks Así que Bueno, gracias por este video Este video fue muy rapidón Así que esperemos a ver qué pasa con este Chaos Impact A ver si los Marinses Se reponen Porque en el Racing Rampage La gente no como que los dejaba de lado Ahora ya están con ese soporte que viene acá Y han empezado como a hacerles más caso A ver qué pasa además con Salamangrate Con los arquitectos nuevos Que más queda en el año Queda en noviembre que salga el producto de Donde vienen los Dragon Maid Y después en diciembre Viene la edición especial de este Chaos Impact Que no sé todavía qué ir a traer de promos Y la siguiente lista también A ver cómo se mueve todo Para la siguiente lista Que sale a partir del 13 de enero en adelante Puede salir ya la lista nueva De banías limitadas, milimitadas Y que liberen Todo depende de lo que pase en estos regionales Siempre Konami se basa en En las temporadas regionales Para ver más o menos qué se está jugando Y qué deben ellos modificar Para la siguiente lista Así que a ver qué para esto Así que gracias por su atención